Las precipitaciones se dejaron sentir con fuerza en la región del Bío Bío durante los últimos días. Si bien este miércoles no se registraron lluvias en ninguna de las provincias, esto solo sería un respiro. Al menos así lo pronostica la Dirección Meteorológica de Chile. Por lo mismo se desarrolló la intendencia a una nueva reunión del Comité de Emergencia, donde se analizaron los inconvenientes, sobre todo en las comunas de Arauco. Algunos derrumbes en el sector de Puntelada a Pie, también algunos derrumbes ahí cubriendo media calzada, también en el sector de Lota, tuvimos afectación de viviendas en Contulmo, siete viviendas, un corte de electricidad que afectó del orden de mil clientes, lo que es una cantidad inferior al menos del 2% de los clientes que hay en la región. Autoridades del Bío Bío reunidas con el fin de evaluar los pasos a seguir y coordinar la ayuda frente a posibles emergencias. Es que en años anteriores estas imágenes se registraron producto de intensas precipitaciones en el Gran Concepción. La estimación actual para las cuatro provincias es que caerán más de 40 milímetros de agua y los vientos superarían los 50 kilómetros por hora. Pero en la provincia de Arauco, en la estación de Cañete, específicamente de la DGA, hablábamos de sobre 60 milímetros y eso es lo que explica la mayor afectación allá. Esperamos para los próximos días lluvias normales en torno a los 20 milímetros, pero ya el día de viernes podrían alcanzar hasta 45 milímetros en el interior y hasta 50 milímetros en cordillera. El llamado a la población es a prepararse frente al nuevo sistema frontal que arribará a la región del Bío Bío. El Carmeno se mantendría con precipitaciones hasta el sábado, por lo que continuarán las alertas amarillas para Arauco y temprana preventivas para las otras tres provincias. Gracias.